Y de esta forma le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franklin García Fermín, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, porque estamos vivos y viables. Y sueltos. Y sueltos, además. Trabajando por el cambio. Estamos viendo un país convulsionado. Estamos viendo un país donde una clase que nunca se había tirado a las calles, que es la juventud, pues hoy en día se ha lanzado. En la década del 70, del 80, los jóvenes que se lanzaban eran los jóvenes revolucionarios o los jóvenes que tenían cierta influencia comunista, principalmente estudiantes que se lanzaban a reclamar. Y eso había quedado en el pasado. Hemos visto en esta semana que a través de una plataforma digital, pues se ha formado una marcha en Santo Domingo que se ha extendido al resto del país. El Partido Revolucionario Moderno al cual usted pertenece y ostenta un título de vicepresidente, ¿está de acuerdo con esas marchas, está apoyando esas marchas, o simplemente está permitiendo que esa juventud se exprese y después ver qué va a hacer el partido? Bueno, evidentemente nosotros apoyamos ese tipo de manifestación que de manera espontánea, como bien lo señala, se está expresando en todo el país, unas manifestaciones pacíficas, ordenadas, haciendo uso, esos jóvenes, de la garantía que le da la Constitución de la República, el derecho a protestar, que además está garantizado ese derecho en la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano. Por supuesto, esas manifestaciones son la expresión de una, yo diría, de un rechazo que hay en una inmensa cantidad de dominicanos y dominicanas en contra del gobierno del PLD y de lo que pasó el domingo 16 de febrero, que ante una derrota inminente que le venía al gobierno y al partido oficialista, ellos sabiéndolo con anticipación, porque se sabía, ya nosotros, por ejemplo, que habíamos medido en gran parte de todo el país, sabíamos que venía un tsunami de cambio, que iba a haber una derrota contundente en contra de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y ellos, entonces, usando el poder, usando la fuerza, la artimaña, boicotearon, sabotearon ese proceso, proceso electoral del pasado domingo y la juventud, que no es tonta, y la gran mayoría del pueblo dominicano que saben que esas elecciones fueron boicoteadas por el gobierno y por el partido oficialista. Y ahora vemos cómo en una farsa, en un montaje, en un teatro, cómo pretenden echarle la culpa buscando chivos expiatorios a un coronel de la policía nacional y a un técnico de una empresa de comunicación, que toda la evidencia indica que los que estaban eran preocupados para que no se hicieran un fraude ni artimaña, porque en base a qué prueba, que no sea la distorsión de la que ellos pretenden hacer de la realidad, van a someter a esta gente, en base a qué prueba van a sostener las acusaciones que le están haciendo a esta gente. Ellos sencillamente lo que están haciendo es un montaje, que le va a durar muy poco porque ya todo se desbarató, ya todo se devoronó, o sea, ya quedó claro que el coronel y el técnico, vamos a llamarle de esa manera, no tienen que ver absolutamente nada con lo que pasó, al contrario, lo que estaban evitando era que sucediera lo que sucedió y evidentemente que no quieren investigar donde hay que investigar, porque el volcó vino de la propia Junta Central Electoral. Y no estoy diciendo con ello que necesariamente los miembros del Pleno, de la Junta, tuvieran que ver de manera directa con esto. Ahí hay un director de elecciones, ahí hay un director de tecnología, ahí hay un director de logística, y esa gente no se le ha investigado ni se le ha preguntado. Y sobre sus hombros, sobre su responsabilidad, lo bueno o lo malo, era responsabilidad de ellos, y sin embargo no lo han investigado. Y de ahí que viene la indignación de la juventud y de gran parte del país, porque, fíjense, ayer yo veía en un programa de televisión que el periodista que estaba ahí señalaba que anoche, a eso de las diez y media de la noche, había diez veces la cantidad de personas que estaban el día anterior. Entonces, eso es un indicador de que este movimiento va a seguir creciendo y que se va a propagar por todo el territorio nacional, porque hoy ya hay convocatoria en varios pueblos del país. Anoche lo hubo en Mao y en otros pueblos, y el viernes lo habrá, ya se está convocando, en Azo, Abaní, Santiago, en fin. Y hay ejemplos en otros países que esos movimientos de juveniles, y por vocación, por ímpetu, por conocimiento, por involucrarse los jóvenes, han cambiado muchas cosas, han cambiado muchas cosas en diferentes países. Ahí está Venezuela, está Chile, Puerto Rico, hay que ponerle atención. Bolivia, Bolivia. Y el rol del Congreso Nacional en este escenario, usted entiende cuál es su postura con relación, el Congreso tiene entre sus atribuciones ser un ente fiscalizador, ser un ente de dar seguimiento a las ejecuciones de la administración pública, incluyendo instituciones descentralizadas, como es el caso de la Junta. Aquí hay un elemento de que se han invertido o se han votado más de 8 mil millones de pesos dominicanos en un proceso electoral fallido, en unas elecciones fallidas. ¿Ha sido responsable o es responsable el rol del Congreso Nacional de mantenerse al margen, de ni siquiera convocar a una comisión, como lo establece el artículo 93, a los miembros de la Junta Electoral para que expliquen a una instancia oficial lo que ha ocurrido en el interior de la Junta? Mira, ahora mismo lo que el país necesita y requiere es que la Junta Central Electoral, que tiene potestad, que se la da la Constitución de la República, tome todas las acciones, todas las medidas que revistan el proceso electoral de la mayor transparencia y tranquilidad. Transparencia porque no puede haber ningún tipo de duda sobre el proceso. Ya lo hubo y lo que sucedió, pues, llama la atención. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Sencillamente, que a los partidos políticos, sobre todo a los partidos de la oposición, se le dé garantía real de que este proceso se va a celebrar con la mayor transparencia. que se investiguen a los directores, a los jefes de elecciones, a los encargados de logística, a los encargados de informática. Pues ahí es que está la esencia del proceso. O sea, de luego de esto, la Junta tiene confianza para garantizarle a la ciudadanía que va a realizar, a llevar a cabo un proceso transparente. Eso es lo que, mira, no podemos ahora, porque no podemos destruir lo que hay. Hay que darle un voto de confianza a la Junta. Hay que darle. Porque sobre todas las cosas que han pasado, detener unas elecciones y suspender unas elecciones. No, no, eso sería ya. El pleno de la Junta tiene que haber pasado por un momento de mucho pensamiento, de mucho... Como dijo el presidente, tristeza infinita. Tristeza infinita, correcto. Entonces, eso hay que darle un voto de confianza. Nosotros no podemos ahora llevarnos a la Junta. No, no, porque yo no me refiero, porque yo digo que paralelamente, independientemente de que la Junta... El presidente fue claro, el presidente de la Junta. Dijo, yo no voy a renunciar. No, pero el problema no es que renuncie, porque hay mecanismos legales para sustituirlos, si hay que sustituirlos. Claro, el presidente fue claro. Dijo, yo no voy a renunciar. Hay un procedimiento, que es el juicio político, el que se sienta con la valentía, vaya y hágalo. Pero quiero, para que me lo permita, aclarar, para que no vaya a haber malas interpretaciones. Nosotros, como partido revolucionario moderno, moderno, lo que estamos exigiendo primero, que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias de lo que pasó. Pero también pedimos que el proceso electoral que se avecina esté rodeado de la mayor transparencia y que la Junta dé demostración de que realmente hay una garantía de que el proceso se lleve a cabo con el respeto de la participación de los partidos políticos y que se le dé garantía al principal partido de la oposición, que es el PRM. Y ya hay, en este momento, siete partidos políticos con el anuncio ayer del partido político País Posible que anunció formalmente y públicamente su apoyo al candidato a la presidencia de la República Luis Abinader. Entonces, tenemos que actuar con la cabeza fría, reclamar, exigirle a la Junta Central Electoral y al gobierno que tome distancia, al presidente de la República que tome distancia, que juegue su papel, el que le corresponde como primer magistrado de la nación, no como parte de este proceso. porque en las manos de él también está la responsabilidad de que este proceso democrático que debe llevarse a cabo termine felizmente para todos los dominicanos y dominicanas. Y que no trate de variarse la voluntad popular porque la voluntad está dirigida y eso no lo cambia nadie ni lo podrá cambiar nadie en la tierra a no ser que sea la voluntad del que está allá arriba y ese que está allá arriba está con el cambio también. Entonces, lo que tenemos que garantizar es la estabilidad democrática en este país y el partido revolucionario moderno y su candidato a la presidencia de la República, Luis Abinader, en eso han actuado con responsabilidad y hay que reconocer que Luis Abinader ha actuado como un estadista, o sea, que se ha comportado a la altura en la que se encuentra hoy la sociedad dominicana que requiere que el orden constitucional sea respetado, que se celebren elecciones libres, democráticas y participativas y que el pueblo como lo está expresando en este momento concurra libremente a votar el próximo 15 de marzo, domingo 15 de marzo y que igualmente lo haga en mayo el 17 votando por el cambio. Doctor, hay una información que camina hoy y es sobre la posibilidad de que David Collado se presente como candidato presidencial por el PED. Es decir, David Collado que es un dirigente del PRM, es alcalde del Distrito Nacional por el PRM y que pudiera ser una pieza clave electoralmente hablando y que pudiera representar un daño amplio a la posibilidad de que el PRM pueda lograr, de que Luis Abinader pueda lograr la presidencia del país. Es decir, ¿tienen ustedes información sobre esta posibilidad? ¿Es algo oficial? ¿No es oficial? ¿Cuál es la postura del partido con relación a esta posibilidad? Mira, dos situaciones. Número uno, esos son rumores que han estado recorriendo parte de la opinión pública promovido esos rumores por el gobierno y por sectores vinculados al partido de la liberación dominicana. Primero decían que iba a ser candidato de País Posible y anoche País Posible es un partido reconocido por la Junta Central Electoral se adhirió al cambio apoyando y asumiendo a Luis Abinader como su candidato a la presidencia de la república. Ahora hay siete partidos políticos que llevan en su boleta a Luis Abinader. Esos son rumores para hacerle daño pero ¿cómo ustedes creen que David Collado va a tronchar su carrera tan estúpidamente yendo de que candidato por un ventorrillo de partido? ¿Cómo así doctor? ¿Cómo va a ser candidato por el PDI? ¿Usted no pudiera estar criticando a un posible aliado un ventorrillo? No, ¿qué partido? Un partido que no tiene ninguna posibilidad de ir solo y ganar una elección tiene que ir aliado. Yo le quiero ofrecer su apoyo al colmado. Perdón, lo que te quiero decir es que él no se va a aventurar a ser candidato de un partido que no tiene ninguna posibilidad. No, porque recuerde que él está apostando al liderazgo que él tiene. ¿Por cuál liderazgo que tiene? Que le pueda dar la posibilidad de ganar en unas elecciones. Además que yo entiendo personalmente Darío, si David Collado hubiese tenido las intenciones de ser candidato a la presidencia, ¿y hubiera estado dentro del PRM? No, porque una cosa es tú, una cosa es, tú sabes que yo he dicho aquí, y Marcela es testigo, yo he dicho aquí, verá Marcela, he sido reiterativo de que para mí, para mí, para Darío Terrero, el principal asterisco que tiene el PRM es David Collado. Yo lo he dicho aquí, verá Marcela, que el principal problema es, el principal problema que tiene el PRM es la indefinición de David Collado. Pero oye, él ha dicho en reiteradas ocasiones, yo no veo por qué la duda, si él ha dicho David Collado en reiteradas ocasiones que él no se va de su partido, que él es PRMista, salió a la calle a apoyar la candidata del PRM. Abiertamente. Abiertamente, ha hecho manifestaciones públicas y privadas apoyando a Carolina Mejía como alcaldesa. Entonces, ¿qué duda es? ¿Dónde está la duda? Porque no hay ningún hecho, no hay ningún hecho que le dé fuerza a esa duda a no ser que se quiera crear para querer hacerle daño al PRM. Yo creo que David... Pero mire, lo segundo es que no hay fuerza humana en este país, no hay fuerza humana que eviten el triunfo de Luis Abinader. Eso está explicado, yo te lo podría explicar, pero... Está sellado eso. No hay fuerza humana ahora mismo que pueda impedir ninguna acción del gobierno. Todas las acciones que ha hecho y ha llevado el gobierno va en contra de ellos mismos y lo que han hecho es fortalecer la candidatura de Luis Abinader que en este momento, en este momento, ya está cerca del 50% y no lo digo yo, ni lo estoy afirmando categóricamente yo, lo dicen los estudios científicos que se han hecho, las dos últimas encuestas que se han hecho de cierta credibilidad, Marsh Penn y Gallo, ¿qué es lo que dicen? O la que se hizo el domingo ahora con los alcaldes. O la que se hizo con los alcaldes. En esos datos, soliciten esos datos a la Junta. No, que eso, mira. A que tengan sus papeles. ¿Cuáles datos? Los datos, es decir, yo digo que en cada lugar donde se votó, la cantidad de gente que votó es una encuesta y esos datos son de la Junta. Pero óyeme, Dari, oye, porque no somos tontos, esto es un país pequeño donde nos conocemos. Somos apenas 10 millones de habitantes. En algún lugar nos chocamos. Y aquí todos salimos familias. Nos conocemos todos. Tú te pones a investigar y fácilmente Santiago Jacín y tú salen primos. No, no somos primos. Aunque sea Alejandro. No, que yo soy terrero Jacín. ¿Cómo? Dice Dari ahora, Dari nunca había mencionado ciertos candidatos que hay ahora. Sí. Y desde que salió candidato de una vez ese primo mío. Sí. No, pero yo soy mire, yo soy terrero Jacín. Pero oye esto, Dari. Oye esto. Eso que tú dices no es posible, legalmente no es posible. La Junta no puede hacerlo ni nadie. Pero mira, el dominicano es muy curioso. Nosotros tenemos una cultura que la exacerbamos muchas veces y fueron en cantidad de lugares donde se contaron esos votos y qué es lo que dicen y tú lo viste en las redes que mayoritariamente votaron por los candidatos del PRM o sea que lo que estaba previsto que iba a suceder era un tsunami a favor del cambio. Y a mí me llamó un profesor universitario que fue presidente de una mesa. Me voy a reservar el lugar donde yo dije no, pero vamos a contar esto que está ahí. Y habían cinco mesas en ese lugar, lo que llamamos ahora se llaman colegios de votación. Cinco colegios de votación había en ese centro. Cinco mesas en ese colegio. No, en ese recinto. En ese recinto porque ahora la mesa le llaman colegios. Sí, colegios electorales. Yo no sé por qué le cambiaron. Eso es... Se ve más bonito. Sí. En ese recinto habían cinco colegios o mesas y en esas cinco en esas cinco mesas o colegios fue una pela que el PRM le dio al PLD. Y así hay casos que todos nosotros conocemos. No hay un lugar que tú puedas decir que en ese lugar ganó el partido oficialista. O sea, que lo que le viene a ello es una derrota inminente primero en las municipales, aún en las condiciones más adversas que vamos la oposición, como explicaba Santiago Jacín hace un momento, que muchos de esos candidatos no disponen de recursos para el día de las elecciones. Ustedes van a ver cómo hay un tsunami de votos que se está expresando de votantes que se está expresando a favor de los candidatos del partido revolucionario moderno y sus aliados. Porque ahora la gente va a ir con más deseo, con más... Doctor, nos queda muy poco tiempo, pero la preocupación más grande que a mi persona le expresan en la calle es el miedo al ataque agresivo del partido de gobierno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de partido y sobre todo de cómo el partido revolucionario moderno piensa detener en caso de que haya alguna trampa. ¿Está el partido PRM habilitado para eso? Sí. Mira, ayer... Porque la gente dice que ellos no se van de ninguna forma. ayer celebramos una asamblea con los compañeros del partido que tienen responsabilidades en los territorios, es decir, en las distintas provincias y el próximo viernes, es decir, mañana, la dirección nacional del PRM en todos los niveles va a estar en todo el país, es decir, en todos los territorios. Por ejemplo, para poner un caso, el mío, yo estaré en Aswa y allí en Aswa habrá una asamblea como lo va a ver al mismo tiempo, a la misma hora en todo el país de orientación donde se van a discutir las líneas que está trazando el partido. O sea, lo que quiero decir con esto es es que el PRM se está preparando y está trabajando todos los días y de noche también para tener todo resuelto el día de las elecciones, el próximo 15 de marzo, domingo. En términos de recursos también estamos haciendo grandes esfuerzos porque no vamos a abandonar. El PRM de manera holgada distribuyó los recursos que por ley le entregó la Junta Central Electoral. ¿Le va a entregar la Junta de nuevos recursos ahora? Eso todavía no está determinado, suponemos que sí porque es un proceso nuevo, pero nosotros estamos tomando también las previsiones del lugar, sabiendo que nosotros no podemos competir con el partido oficialista en términos de recursos, pero en términos de voluntad, en términos de decisión, cuando un país, cuando un pueblo toma una decisión, eso no lo tuerce nadie, eso está determinado, el país quiere un cambio, el país quiere un nuevo amanecer, quiere un renacer en este país y saben que en este momento histórico ese sentimiento de cambio lo encarna en este momento el licenciado Luis Abinader, el partido revolucionario moderno y todos los partidos aliados, así como las fuerzas sociales que en este momento se están adhiriendo todos los días, fuerzas sociales del país, se adhieren al proyecto presidencial, de todas partes llegan, llegan del PLD, llegan del PRD, llegan de otros partidos, llegan gente y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo podrán eso palpitar, llegan gente que nunca habían hecho actividad política y se han decidido hoy hacerlo al lado de Luis Abinader. Muy bien, le damos las gracias pues a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Franklin García Fermín, un plato fuerte que tuvimos aquí en síntesis el día de hoy. Caballeros, nada.